Estamos sin duda en la época de las pantallas. Las nuevas tecnologías están presentes ya en todas las edades. Todas. De hecho, no es ni extraño que una persona de más de 80 años utilice el WhatsApp con fluidez o que un bebé intuya cómo funciona una tablet. Sin embargo, estar conectado constantemente puede tener sus riesgos, tanto a nivel físico como mental. Por eso es necesario alejarnos de vez en cuando de las pantallas y dedicarnos a otras tareas, despejar la mente y centrar nuestra atención en otros objetivos. Es por eso por lo que en el programa de hoy os vamos a explicar qué es la papiroflexia o origami y qué beneficios tiene. En este sentido, lo primero que vamos a hacer es definir exactamente qué es la papiroflexia. Así, se trata concretamente del arte, originario principalmente de Japón, que tiene por objetivo crear figuras diversas, plegando de forma geométrica y ordenada un trozo de papel sin usar pegamento ni hacer cortes. De este modo, además de tratarse de un recurso que entretiene a pequeños y mayores, aporta diferentes beneficios en la infancia que tienen que ver sobre todo con el proceso de maduración del cerebro. Así, en primer lugar, los niños que se entretienen haciendo figuras de papel aprenden a estar concentrados en una tarea concreta, ya que es así como pueden conseguir la forma que desean crear. Además, esta ventaja será beneficiosa en otros muchos aspectos de la vida, como por ejemplo en la escuela. Del mismo modo, no hay que pasar por alto que el origami contribuye a que los pequeños puedan mejorar contundentemente la coordinación entre sus manos y sus ojos. Y es que esa es la clave para poder desarrollar las habilidades en la creación de figuras de papel. Asimismo, aprender a hacer determinadas figuras requiere tener la capacidad memorística necesaria para recordar los pasos que hay que dar, los pliegues que hay que realizar y cuál es la técnica indicada. Por lo tanto, practicar la papiroflexia también contribuye a aumentar la memoria, un beneficio que una vez más le puede ser muy útil al niño o a la niña, en muchos aspectos de su vida. Por supuesto, ni qué decir tiene que la papiroflexia también ayuda a que los menores desarrollen de forma notable su creatividad. Y es que tendrán que pensar qué figura quieren crear y cómo. Es más, una vez su habilidad sea notable, su originalidad irá creciendo también cada vez más, ya que serán capaces de darle forma en su mente y luego, a través del papel, a nuevas creaciones. Dicho de otro modo, además de fomentar su creatividad, también se verá mejorada su faceta artística. El hecho de que la papiroflexia sea útil para mejorar la concentración, también significa que es útil para relajarse. Además, el hecho de estar concentrados y atentos en esa tarea de creación a los niños les hará olvidarse de todo, incluidas las preocupaciones que puedan tener. En este sentido, esto les resultará útil en su etapa adulta, cuando puedan padecer estrés o agobio, ya que ya habrán aprendido una técnica para relajarse. Finalmente, el último beneficio que vamos a destacar es que los pequeños que se sumergen en el universo de la papiroflexia y dedican gran parte de su tiempo a desarrollar esta actividad, acaban convirtiéndose en verdaderos artistas del origami, con lo que acaban realizando creaciones de todo tipo. En este sentido, ver cómo alcanzan sus objetivos y dan vida a figuras que en un principio les parecían imposibles de crear, refuerza su autoestima, ya que ven de lo que son capaces gracias a su esfuerzo y dedicación. Y hablando de figuras sencillas, ¿qué os parece si intentamos crear una muy fácil? Venga, vamos a por ello. Solo vamos a necesitar un papel o cartulina del tamaño que queramos y que tenga una forma cuadrada. La figura que vamos a crear es la carita de un zorro. Vamos a ello. Lo primero que debemos hacer es colocar el cuadrado sobre la mesa, pero girado, para que tenga forma de rombo. Ahora, tal y como está, doblamos la hoja por la mitad. Siempre con cuidado de que coincidan bien las puntas. Después, doblamos las puntas de arriba, de manera que el vértice superior del triángulo se junte con la parte central de la base. Y finalmente, doblamos los extremos laterales, que como podéis ver, tienen forma de triángulo, y los doblamos hacia arriba, dejando un dedo de separación entre los dos triángulos. Vamos a darle la vuelta. Ya tenemos la carita del zorro hecha y ahora podemos pintarla. Seguro que los más pequeños estarán encantados de colorearle la carita al pequeño zorro. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis aprendido un poquito más sobre lo que es la papiroflexia y sus beneficios. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!